excelente banda cómo están bienvenidos bienvenidos a nuestro cyber servicio de exodo revolutions qué gusto tenerles aquí banda qué trampa cómo están bienvenidos bienvenidos a esta transmisión ya aquí con unos minutitos que hemos dejado los la cortina de entrada pues vemos que ya se están comenzando a conectar es un gran gusto chavos es un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes gracias a dios que nos presta vida y bueno gracias a dios que hay pues gente hambrienta verdad gente que realmente está interesada en un mensaje que no esté basado pues en la conveniencia ni tantas doctrinas que se están moviendo el día de hoy en la actualidad sino alguien que realmente tenga hambre tenga deseos por la palabra de una forma sana de una forma completamente bíblica y bueno algo muy interesante en esta noche es el mensaje que hemos preparado para ustedes porque vamos a tocar un tema muy muy interesante ya algunos vieron el título de este de este mensaje de este cyber servicio y es efectivamente le hemos puesto resurrecciones muy ad hoc con la última película que acaba de salir de matrix hace unos meses que salió y bueno la verdad es que está muy muy interesante lo que vamos a estar hablando en esta noche ahorita les vamos a explicar el por qué bueno sean todos bienvenidos y ayúdenme a compartir chavos déjenme saber en dónde se encuentran déjenme saber desde dónde nos están viendo y ayúdennos a compartir esta transmisión ya veo varia gente por aquí conectada y lo menos que aquí tengo en esta ocasión si tengo mi dispositivo chavos vamos a comenzar a compartir a comentar ya veo por aquí dos tres chavos conectados a giovanni alex ya conectados quienes me faltan un buen chavos echen un grito a todos los que nos faltan vamos a darles unos minutitos más a que se conecten y bueno estar dos tres de banda por aquí ya enlazados déjenme saber de dónde nos están viendo tengo aquí ya la posibilidad de estar checándolo de tlaxcala nos dice jox serrano bienvenidos a la transmisión chavos de salve servicio quiero verlos prendidos chavos qué onda con ustedes que les pasó algo andan aguitados o qué rollo mucho de eso vamos a estar hablando en esta noche así que quiero verlos por ahí conectados chavos déjenme saber si están ya por ahí listos déjenme ver esas flamas esas llamas siquiera saludos a david cabello desde orizá veracruz vientos ya están conectando más los demás que ya están conectados qué onda saludito no déjanos saber desde dónde nos están viendo saludos bien saludos hasta orizá veracruz y hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de estar por allá así que un gran saludo nuevamente por ahí a toda la banda de orizába saludos 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 a jessy desde chiapas también un gran saludo hasta chiapas que híjole creo que tiene mucho que no andamos por allá pero una tierra muy muy bonita también vamos a esperar que se conecten más chavos bienvenidos todos los que ya están conectados y nos voy a pedir un gran favor ayúdanos a compartir ahí en sus perfiles ahí en sus pues ahí en sus grupos donde quiera que que participen en otros grupos que a veces pues les postean quién sabe cuántas cosas así que pues yo creo que estaría chido que en esta noche estemos compartiendo ahí en esos grupos y llegar a más banda llegar a más gente llegar a más raza que puede estar interesado en este mensaje hemos decidido iniciar un poquito antes normalmente estamos empezando a las diez y cuarto diez y media y hoy decidí empezar un poco antes alrededor de las nueve aún así hay cosas que de repente surgen aquí en el montaje bueno no me permite iniciar antes a veces también no solo es el montaje sino algunas escrituras que estoy estudiando, preparando y justo en el momento se me vienen más cosas así que tengo que corroborarlas tengo que buscarlas por aquí tenerlas listas y bueno estar preparado para lo que vamos a compartir ok, pues bienvenidos y gracias gracias chavos por acompañarnos ya vi que hay más banda conectada saludos, saludos ya hay más raza por aquí saludos a María Carrillo desde Puebla saludos tiene una etiquetadita nos dicen por aquí ya queremos éxodo pues sí, todos de hecho pero bueno estamos esperando la señal de ahí arriba que nos haga saber qué es lo que tenemos que hacer aparte de eso quizás estemos hablando en esta noche bueno ya hay más banda por aquí conectada qué bueno que tenemos la oportunidad de también tener el dispositivo aquí para estar viendo quiénes ya se conectaron quiénes nos están saludando échale una etiquetadita ahí a todos los que nos falta de conectarse en esta noche ok, pues vamos a iniciar chavos con este mensaje que hemos titulado simplemente resurrecciones que por la dimensión de la idea del concepto creo que existe una posibilidad de que lo hagamos en capítulos en una especie de serie porque la verdad es que es un tema inmenso es un tema demasiado importante es un tema que yo he estado sintiendo ya desde hace varias semanas compartir no sé si afortunada o desafortunadamente estuvimos compartiendo otros temas que también consideré en su momento importantes pero este es un tema que he estado sintiendo ya desde varias semanas atrás pero la verdad he estado tratando de digerirlo de entenderlo más apropiadamente de realmente entender que es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta reflexión no es una reflexión que sacaremos de una película es una reflexión que sacaremos de la Biblia pero hemos usado una parodia por ahí como a veces acostumbramos para empezar como a pensar a meditar y de alguna forma que ahorita que empecemos a abordar el tema tengamos como una idea de fondo una pequeña historia de fondo yo le diría y recordemos que mismo Jesús usaba historias a veces historias reales a veces historias ficticias para enseñar los principios bíblicos y completamente fundamentados en todo lo largo y ancho de la escritura así que antes de comenzar que les parece si hacemos una oración chavos también voy a orar por ustedes vamos a estar orando por por ustedes hay alguna necesidad muy en particular cada semana nos llegan nos llegan diferentes necesidades de oración vamos a estar orando por ustedes pues todos aquellos que consideren que podamos serles de bendición lo haremos con muchísimo gusto vamos a comenzar que les parece si levantamos una oración una oración no tiene que ser un ritual no tiene que ser algo religioso no tiene que ser algo mecánico y tampoco tiene que ser algo repetitivo simplemente algo que sale de tu corazón que sale de la sinceridad de la honestidad se los comento por toda la gente nueva que apenas se está conociendo que están conectándose en esas transmisiones los fines de semana muy particularmente esas transmisiones son para todos ustedes así que siempre tratamos de explicar un poquito más ampliamente lo que vamos a estar hablando los principios que vamos a estar compartiendo considerando que hay gente nueva que hay gente que no conoce el significado de muchas cosas en la Biblia y con muchísimo gusto vamos a ser un poco más explícitos además de que nuestra intención también es ser muy coloquiales no muy religiosos no religiosos para nada sino que de alguna forma podamos pues expresar de una forma entendible y no de una forma que sea apantalladora pero que nadie nadie entendió absolutamente nada así que bueno esa es parte de nuestro deseo en esta noche vamos a hablar que les parece y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios porque la verdad si Dios no interviene pues es en vano si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y si no invitamos a Dios en esta noche pues yo creo que ningún ser humano tiene la capacidad de hacer algo por nosotros algo sobrenatural algo relevante y yo creo que solamente es la intervención de Dios quien puede hacer una diferencia en esta noche Padre precioso en esta noche nos humillamos sinceramente porque reconocemos que no somos nada no somos nadie Dios para hacer algo tan grande tan privilegiado como es compartir tu palabra sin embargo Dios venimos en tu nombre Dios rogando por misericordia por gracia y favor ante tus ojos Dios para poder compartir en esta noche algo brutal algo relevante algo que realmente pueda cambiar nuestras vidas yo mismo Dios necesito escuchar tu voz necesito escuchar tu palabra necesito saber de ti Dios tantas cosas Padre y lo que has puesto en esta noche yo te agradezco muchísimo y no solo porque me permites recibirlo Dios sino que me permites el privilegio de compartirlo Señor en esta noche cada persona Dios seamos muchos o seamos pocos Dios comencemos a ser tocados comencemos a ser quebrantados comencemos a ser visitados y renovados porque tú no eres un Dios de plástico no eres un Dios de la imaginación eres un Dios real tú no eres un Dios ficticio eres un Dios tangible y en esta noche Padre tú nos dices que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre estarías en medio hoy estamos reunidos en tu nombre dos o tres por medio de esta transmisión y muchos más de dos o tres y Padre yo quiero rogar que en esta noche Padre puedas reunirte en medio de nosotros estar en medio de nosotros liderar hablar ministrarnos Señor ayudarnos levantarnos enseñarnos todo lo que tengas que enseñarnos en esta noche dirigirnos en tu palabra en tu verdad guiados por tu espíritu que tu presencia esté en medio de nosotros visita cada habitación cada persona cada casa cada chavo cada chava que se encuentre en necesidad se encuentre necesitado o necesitada de ti ven por favor y ayúdanos en nuestra debilidad porque con nosotros mismos no podríamos hacer nada pero cuando tú intervienes cosas brutales vienen cosas extraordinarias cosas extrañas aún a los ojos humanos pero completamente normales en tu reino Padre ven visítanos en esta noche bendecían en cada vida Dios ven toca y llena resuelve todo problema que está en la mente en el corazón de los chavos de las chavas que estén conectados ven abrir el entendimiento Dios en aquellas cosas que están atorados que están bloqueados ven y quita cargas Dios que están empezando muy fuertemente ven y quita condenación Dios tribulación soledad tristeza o depresión en esta noche en el nombre de Dios recurrimos a ti Dios porque no hay nadie que pueda hacer las obras que te puedes hacer por favor ven derrámate Dios y glorifícate en esta noche gracias por estar en medio de nosotros pedimos que seas glorificado que te muevas con poder en este tiempo aún a través de esta transmisión digital porque tú eres el mismo que estás aquí y que estás en cada uno de los corazones y de las personas que están conectadas o que vendrán verán esta transmisión posteriormente gracias por estar en medio de nosotros eres bienvenido ¿cómo le das gracias a Dios en esta noche? ¿por qué no quitas toda distracción en esta noche comienzas a glorificarle y le gracias por estar en medio de nosotros gracias por estar cerca de mí por estar en mí en esta noche le traigo mi vida abro mi corazón dile a Dios en esta noche para recibir de ti para escuchar tu palabra para aprender que chido anda que chido que chido lo más chido es poder saber que Dios está entre nosotros están contentos están prendidos pues vamos a iniciar en esta noche yo sí estoy muy muy contento muy bendecido y pues muy de alguna forma retado porque este mensaje es realmente muy muy importante es algo muy muy relevante este concepto en mi vida es muy relevante porque yo creo que si no hubiera vivido o pasado este concepto en muchas ocasiones la verdad yo no estaría aquí y sí vamos a hablar de resurrecciones en esta noche y lo digo en plural porque precisamente eso es lo que quiero decir a través de la vida cristiana a través del caminar con Dios muchas veces pensamos que el hecho de recibir a Cristo o el hecho de habernos encontrado con Dios y haber nacido de nuevo muchas veces pensamos que eso es todo pensamos que eso es todo lo que vamos a experimentar y todo lo que habremos de experimentar sin embargo a través de ya casi 30 años de ministerio gracias a Dios he tenido el privilegio de vivir me he dado cuenta que hay momentos en la vida del cristiano y en el cristianismo donde las cosas se tornan difíciles las cosas se tornan duras y debo decirlo que a veces y no solo a veces sino muchas veces he visto como en este proceso de intentar crecer intentar ir hacia adelante a veces se llega a un momento de de ruptura a un momento de crisis a un momento de soledad a un momento de estancamiento a un momento inclusive de muerte y de mortandad y es ahí donde mucha gente no entiende que ahí no es el fin ahí aparentemente es el fin ahí aparentemente se acabó todo pero cuando nosotros leemos la escritura de tapa a tapa nos damos cuenta que Dios es un Dios de resurrección y lo hablo en plural porque Dios no es un Dios que solamente te hizo nacer de nuevo cuando le conociste sino que constantemente si nosotros se lo permitimos y lo logramos entender va a venir a rescatarnos una y otra vez y va a venir a levantarnos literalmente de una condición mortal de una condición completamente destructiva completamente mortífera y es ahí donde a veces no entendemos como Dios nos va rescatando y rescatando y rescatando una y otra vez se viene a la mente ese escenario donde aparentemente Ismael no sé si recuerdan ese pasaje en el antiguo testamento Ismael literalmente ya está al borde de la muerte ya está ahí prácticamente abandonado por su madre y vino una intervención divina y cuántas veces nosotros nos sentimos o nos encontramos en una condición donde pensamos que ya no hay nada más pensamos que ya no hay mucho que hacer o que ya no hay nada que hacer o que ya no hay forma de ir a otro lugar o a otra situación y empezamos a entrar en una esfera de mortandad en una esfera de muerte y si tú puedes llamarte cristiano y tú puedes deciderte puedes ir a una iglesia o puedes escuchar un servicio lo que tú quieras pero sabes que te estás moviendo en una condición de muerte en una condición donde no hay vida donde no estás yendo a ninguna parte donde estás ahí atorado donde estás ahí detenido es quebrado todo eso en esta noche en el nombre de Jesús y entonces cuando leemos la escritura nos damos cuenta que literalmente vemos hombres y mujeres que caminaron con Dios que experimentaron con Dios pero que en un momento dado llegaron a una condición de muerte por ejemplo Job vemos a Job como había sido abundado había sido bendecido había sido prosperado en muchas cosas pero cuando viene el momento de la prueba viene una condición de muerte terrible a su vida muere su familia pierde sus bienes pierde su salud y cuando va en picada y cuando va directo a la muerte y literalmente experimentando ya esa muerte viene una intervención divina di conmigo viene una intervención divina que lo resucita literalmente de la condición de muerte de la condición destructiva en la que se encontraba por diferentes causas en este momento no vamos a hablar acerca de tantos detalles solamente quiero comenzar a empaparme de este concepto veamos por ejemplo el caso de Jonás el caso de Jonás es un ejemplo clásico empieza en una actitud de necedad Dios lo manda a hacer algo va en sentido contrario una vida contraria a Dios y se encuentra con una consecuencia de sus actos tremenda en el vientre de un pez gigante hemos hablado acerca de ello literalmente estando en la muerte literalmente estando en la antesala de la muerte literalmente estando en el vientre de la muerte viene una intervención divina di conmigo viene una intervención divina viene una intervención divina vamos levanta tu voz dile Padre yo calma a ti Dios calma por una intervención divina en mi vida en el nombre de Jesús yo sé que hay mucha gente que necesita en este instante una intervención divina porque tu vida se encuentra en esa condición de muerte en esa cercanía en ese rondar en ese circundar la muerte y estás haciendo de esa condición un estilo de vida que en cualquier momento se puede fracturar y se puede lamentablemente colapsar y sabes que eso es exactamente lo que Dios no quiere eso es exactamente de donde Dios te quiere sacar en este momento de esa condición cuantos ejemplos vemos en la escritura Abraham le habla a Dios con todas esas promesas con todos esos sueños y él no lo quería escuchar él estaba al borde de la muerte al borde del abortar al borde de renunciar enojado con Dios frustrado con Dios porque sus sueños las promesas que había recibido de Dios no se habían cumplido no había podido tener un hijo y volteaba a su alrededor y veía que solamente lo único que existía la posibilidad que sucediera es que a través de su siervo ese damaseno el yacer pudiera tener alguna descendencia literalmente se encontraba en esa en esa condición de de decepción de desilusión de muerte y sabes que viene una intervención de diciéndole Dios no te le dará eso sino un hijo tuyo un hijo nacido de ti de tu cimiento aleluya no te da gusto eso no le das gracias a Dios por ello en esta noche yo te invito a que levantes tu voz y comiences a clamar a Dios y le digo Señor yo necesito resucitar déjenme ver esos puños chavos déjenme ver esas flamas en esta noche déjenme ver que están vivos que están prendidos déjenme saber que están escuchando esta escritura esta reflexión en esta noche y sabes que cuantas veces y cuantos hombres y mujeres se han encontrado en una condición así una y otra vez una y otra vez cuantas veces hemos visto aquellos hombres y mujeres de Dios que se encontraron al extremo que se encontraron en el borde en el filo de la muerte y sabes que vino una intervención divina no solo en el antiguo testamento en el nuevo testamento en todas esas grandes personas que cambiaron la historia de la humanidad y la historia bíblica cuando parecía que no había otra salida vino una intervención divina para resucitarlos para resucitarlos de aquello que ya estaba ya estaba fuera de su control ya estaba fuera de su alcance ya estaba fuera de su poder y viene una intervención divina yo en esta noche comienzo a pedirle a Dios por una intervención divina en ti que te encuentras así como acabo de describir te encuentras en la lona te encuentras en una condición donde no no sabes a donde va tu vida no sabes a donde van las cosas por dentro estás literalmente seco estás literalmente muerto estás literalmente en un desierto estás literalmente en un valle de sombra y de muerte es quebrado eso en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero invitarlos chavos que comencemos a abrir nuestro corazón comencemos a dejar que el espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos comience a operar en tu vida quiero poner la primera escritura que voy a usar de plataforma en esta noche una escritura preciosa una escritura brutal acerca de este tema una escritura que debería acompañarnos constantemente en momentos de crisis en momentos de lamentación en momentos de tristeza pero sobre todo en momentos donde parece que la vida no tiene un sentido donde parece que la vida no va hacia algo que nos entusiasme que nos que nos encienda que nos avive que nos anime quiero leer romano capítulo 8 en el versículo 11 si ustedes me permiten no necesitan ir ahí pero si tiene un dispositivo a la mano o tiene su biblia de papel pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros estoy leyendo romanos 8 11 el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros también vivificará también dará vida también te dará vida a ti dice otra versión vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros que increíble escritura no que increíble lo que nos dice romanos en un momento de crisis en un momento donde Pablo está haciendo reflexiones super fuertes llega al punto donde el mismo apóstol Pablo se encuentra en un momento de crisis tremendo vemos unas líneas antes diciendo el mismo miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte ahora si me estás escuchando en esta noche miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte está diciendo textual y literalmente Pablo unas líneas atrás habrá alguien que me esté escuchando en esta noche porque porque Pablo había entrado en una esfera en un circuito de muerte se encontraba en ese punto del cual estamos hablando no te estoy hablando de una muerte biológica yo estoy hablando de una muerte espiritual de una muerte del alma de una muerte del espíritu donde el mismo apóstol Pablo llega y vemos en este mismo libro de romanos y justamente nos dice miserable miserable de mi en el 724 miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte habrá alguien que me esté escuchando esta noche chavo yo que ustedes me prendí así bien cañón le daba un mazapanazo ahí alguien que esté cerca le echaba un grito ahí dos tres compas sabes que no te puedes perder este mensaje este mensaje es para ti este mensaje que tú eres nuevo eres una persona nueva que estabas al borde de la muerte que estabas al borde de cosas bien chorizas sabes que este es un mensaje para ti pero también este es un mensaje para aquellos que aún siendo cristianos que aún siendo creyentes se encuentran en esta condición en esta condición de muerte es el apóstol Pablo que en el versículo capítulo 7 versículo 24 dice miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte quien me librará de este cuerpo de muerte ahora si me estás entendiendo me estoy explicando en esta noche quien nos librará de este cuerpo de muerte quien nos librará de esta esfera de muerte quien nos llevará a una resurrección y no estoy hablando de la resurrección en la vida eterna y todo eso estoy hablando de resurrecciones que necesitamos experimentar constantemente como cristianos y no me refiero cada día me refiero de tiempo en tiempo y no te puedo decir cuánto es ese tiempo puede ser no sé a lo mejor cada 10 años cada 5 años cada año o cada meses no lo sé pero tú sabes perfectamente donde a veces tu vida llega a ese punto a ese punto donde necesita ser resucitado tu espíritu ser levantado tu alma de caída tu alma en esta el mismo apóstol Pablo no me digas que tú eres muy espiritual y que digas oh yo no sé ni de qué estás hablando Miguel porque yo soy acá bien brutal el mismo apóstol Pablo llegó a sentirse en esa esfera de muerte y en esa esfera de muerte es donde clama a Dios clama a Dios y dice miserable de mí ¿quién me librará? ¿quién me librará? de este cuerpo de muerte y de esa condición en la que se encontraba el apóstol Pablo dice el versículo 25 gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado capítulo 8 versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne sigo leyendo es importante para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme en la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y comienza a darnos un poquito de idea un poquito de idea por qué llegamos a esa condición porque el ocuparnos de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros versículo clave en esta noche y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros están ahí entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis es una sentencia más si por el Espíritu fíjate esto está tremendo más si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis voy a repetir esto más si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis que tremendo el apóstol Pablo nos deja ver claramente que hay una esfera de muerte que hay una condición donde a veces el ser humano puede llegar por diferentes causas en algunos casos puede ser simplemente circunstancias como persecuciones como pruebas otros casos puede ser por el mismo uso de la carne pero a veces puede llegarse ya sea por una ruta o por otra a esa condición de mortandad y ahí es donde nos dice que el Espíritu que hizo levantar a los muertos a Jesús ese mismo Espíritu puede resucitarte en esta noche porque mi objetivo y el objetivo de Dios al darte este mensaje es levantarte es levantarte de esa esfera de muerte y de esa condición de muerte ¿están ahí? ¿están ahí chavos o qué tranza? ¿están listos? porque este mensaje no solo es para hacerte ver esta condición sino para que guiados a través de la palabra encontremos una salida una fórmula por llamarle de alguna forma de cómo salir adelante de cómo levantarnos de esa condición donde aún el mismo apóstol Pablo llegó a estar donde aún tantos hombres y mujeres de Dios donde aún el mismo Elías dice la escritura que era hombre sujeto a pasones y llegó literalmente al filo de la muerte y estando en ese borde de la muerte solo una intervención divina le salvó la vida ¿tú sabías esa historia? a veces no sabemos todo lo que los hombres y mujeres de Dios vivieron el mismo David tuvo que llegar a ese filo a ese filo de la muerte a ese filo donde donde literalmente la vio muy muy cerca todos los hombres y mujeres de Dios pero ahí hubo una intervención divina hubo una intervención divina para sacarlo adelante para sacarlos adelante wow yo que tú me prendía yo que tú le daba gracias a Dios en serio en esta noche impresionante gracias Padre gracias por tu espíritu que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos nuestra alma nuestro corazón nuestro espíritu en el nombre de Jesús poderoso para ello aleluya que chido que brutal es yo que ustedes me prendía chavos ¿están ahí yo que tranza qué onda con ustedes quiero que se me despierten que se despabilen quiero ver que están ahí y quiero ver esas respuestas esas reacciones ahí esos puños flaman no sé pero que se vea que hay vida chavos porque los veo bien muertos escalarados espíritu de muerte cada uno de ustedes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esta noche usé una referencia de una película muy interesante creo que todos de alguna forma seamos sinófilos o no hemos oído hablar hemos escuchado por ahí yo sí soy muy muy sinófilo y esta es una de mis top ten definitivamente la película de Matrix me gustaría hablar un segundito acerca de ello para comenzar a ilustrar otras cosas a las que quiero comenzar a llegar y compartir en esta noche y es interesante esta última película que le pusieron precisamente Resurrección y yo estaba pensando acerca de este título y la importancia de entenderlo porque creo que es un concepto completamente bíblico y no es que nosotros le copiemos a la cinematografía sino que la cinematografía le copia al reino de Dios porque el concepto de Matrix literalmente es la historia de un mesías y cuál es el mesías sino Jesucristo una forma tal vez contemporánea una forma tal vez de ciencia ficción una forma tal vez futurista una forma tal vez cyberpunk de ver este concepto de un mesías pero la historia del mesías es la historia de Jesucristo es la historia de la biblia así que no es que nosotros le copiemos sino que estas películas muchas veces adoptan esos elementos y bueno para mí dentro de mi top 10 definitivamente si está la saga de películas de Matrix porque sobre todo la película 1 yo se la recomiendo muchísimo porque habla de muchos elementos de la fe de muchos elementos del caminar por fe de la guerra espiritual habla de de nuevo nacimiento pero de forma así específica de hecho tengo muchas ganas de hacer un video donde de alguna forma utilizando esa historia que es narrada por la cinematografía podamos entender otros conceptos que están definitivamente en la escritura si les interesaría que hiciera un video acerca de ello déjenmelo saber porque quizás en algún momento dado se me prende el foco para hacerlo regresando a mi comentario sobre esta película la verdad muy interesante sobre todo la primera la segunda y la tercera creo que se descompuso creo que se desvirtió desvirtuó mucho pero esta esta cuarta película que surge ya creo que 20 años después de las otras la verdad muy interesante ha sido muy criticada porque pues creo que la gente no lo entendió pero creo que cuando tú lo entiendes y cuando ves que el mensaje es muy sencillo creo que valoras valoras mucho cuál es lo que pues en un momento dado pues estos escritores estos guionistas estos directores de cine pues quisieron decirlo y fíjate que yo siento que es algo muy contemporáneo y algo que tiene mucho mucho de revelación y te lo voy a decir porque desafortunadamente la iglesia actual carece muchísimo de revelación y a veces debo decirlo con tristeza a veces aún el mundo secular tiene más revelación de de la que el cristianismo el día de hoy está teniendo aún he mencionado este ejemplo porque la verdad es una referencia muy interesante como los mismos sabios de oriente que no eran pues ni siquiera necesariamente gente espirituales o inclusive ni siquiera a lo mejor eran judíos ni nada de eso tiene una revelación impresionante de dónde habría de nacer el mesías dónde se habrían de cumplir las escrituras exactamente qué es lo que había de pasar es impresionante eran sabios eran magos o sea era gente aún inclusive secular porque tenían tanta revelación porque el creyente en ese entonces estaba muerto no tenía revelación no tenía entendimiento y sabes que Dios puede usar a un burro Dios puede usar a un pagano Dios puede usar lo que quiera para decir lo que él tenga que decir usualmente usa gente de Dios usualmente usa gente sensible para escuchar la voz de Dios y transferirlo pero cuando no lo hay puede usar Dios no se va a detener para hacernos ver y reflexionar y a mí me encantaría que la cinematografía cristiana estuviera pues alertando al mundo despertando al mundo haciendo reflexionar exhortando al mundo de alguna forma concientizando al mundo pero no lo hay la verdad son mínimas las producciones cristianas no sé por qué no sé si ha habido tantos millones en ciertas estructuras religiosas y cristianas no se invierte en esto salvo raras raras excepciones pero el 99% de la cinematografía no es cristiana desafortunadamente pero eso no significa que un día no debería de haberlo y tampoco significa que por ahí alguna que otra cosa que es rescatable para hacernos pensar para hacernos reflexionar y para de alguna forma revirarnos a la escritura y ese es el caso yo creo que muy particular de esta película donde se abordan temas espirituales yo como lo veo es muy sencillo déjenme darles un tip por si les interesa la matrix ese universo del que se plantea simplemente refleja el mundo espiritual y el otro el mundo que está en el futuro donde están viviendo realmente la vida ese representa nuestra vida normal entonces en realidad no es tan complicado de entenderlo yo tengo que explicarle a mucha gente el sentido de muchas de estas cosas pero bueno no me voy a entretener tanto en eso ya ocupé aproximadamente cinco minutos en dar una pequeña explicación a donde voy es a lo siguiente en esta en esta última trama viene una historia muy interesante que yo veo muy relacionada con lo que estamos compartiendo y muy relacionada con lo que está sucediendo actualmente los personajes principales caen en un ciclo en un loop en un loop donde estos personajes habiendo cambiado la historia habiendo hecho cosas tremendas habiendo hecho cosas extraordinarias se encuentran ahora en un ciclo en un ciclo pues de una vida rutinaria de una vida convencional con relativo éxito con cosas tanto de la familia como a lo mejor del trabajo pero nada que ver con lo que realmente fueron llamados a ser y podrían llegar a ser y continuar así y yo creo que esa historia ilustra perfectamente como el día de hoy hay tantos cristianos y tantos creyentes atrapados en un loop en un ciclo en una rutina es quebrado en esta noche en el nombre de Jesús ¿cuánta gente hay atrapada en esa rutina diaria en esa convencionalidad de cosas en esa normalidad de cosas pasan los días pasan los meses y sigues siendo una rutina donde si tú te pones a verlo literalmente es una esclavitud literalmente es una cárcel literalmente es una condición de repetición de repetición de estancamiento de rutina y llega el punto donde no te das cuenta donde no te das cuenta que tu vida se ha vuelto cíclica donde tu vida se ha vuelto rutinaria donde tu vida no va a ninguna parte porque solamente está dando vueltas en círculo escarado eso en esta noche es como aquel que va remando y de repente solamente empieza a remar con un solo lado y con un solo remo que empieza a pasar a suceder con esa lancha es un ejemplo de la vida donde te olvidas de Dios y te enfocas solamente en ti en tu persona y entonces comienza tu vida en lugar de ir a una dirección en lugar de ir a un objetivo en lugar de ir a un destino comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y quedas atrapado literalmente en un loop y en un loop en programación es muy fácil cuando yo programaba es la palabra while do era una de las funciones que existían repite esto hasta while do mientras haz esto o mientras suceda esto sigue haciendo esto es muy fácil de programar eso es muy fácil que el diablo te meta en ese ciclo es muy fácil que el diablo te seduzca y te haga y quedes atrapado en un ciclo en un loop y entonces como un idéntico un ciclo de programación donde tu día es una rutina donde el día siguiente será igual donde pasado mañana será igual donde ayer fue igual donde la semana pasada fue igual donde el año pasado fue igual escándalos y sabes que esto es algo muy real esto no es algo de las películas de nada es algo muy real en miles en miles y en millones de personas y aún con lo de la pandemia fue más tranquilo el ciclo donde se nos quiso meter donde se nos quiso imponer un estilo y una forma de vida de un ciclo algo cíclico y en este en este flujo de información en este algoritmo o programa entonces viene el punto donde ese recorrido que está haciendo el procesador llega a ese ciclo y cuando llega verifica y regresa verifica y regresa verifica y regresa y tiene que haber algo que rompa ese ciclo ese ciclo Wild Do porque si no va a quedar atrapado por siempre ¿cuántos años necesitamos? ¿cuántos días necesitamos? ¿cuántos meses necesitamos? ¿cuántas décadas necesitamos? ¿cuántas décadas o cuánto tiempo necesitas para salir de ese ciclo de error de repetición de recurrir a los mismos recursos de confiar en ti en lugar de confiar en Dios de cometer los mismos errores de volver a la misma condición miserable de mí ¿quién me librará? ¿quién me librará? ahora si me estás entendiendo ¿quién me librará de este ciclo de muerte? ¿quién me librará de esta condición de muerte en la que estoy atrapado? ¿quién me en esta noche en el nombre de Jesús? se arrota de cada vida en el nombre de Jesús te lo pido comienzas a intervenir en cada vida que abras los ojos de cada persona y cada persona comienza a clamar a ti a buscar de ti porque si lo existe Dios en tantos hombres y mujeres lo puedes hacer en cada uno de nosotros y aún en el ciclo de muerte del mismo Cristo Jesús Padre ese ciclo de muerte de tres días fue roto por el poder de la resurrección así yo te pido que comiences a intervenir en esta noche Padre con tu autoridad y poder y comiences a romper ese méndigo ciclo de muerte en muchas personas se ha quebrado en esta noche se ha roto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en estos ciclos de programación veía una verificación donde en ese ciclo decía mientras esta condición permanezca vuelve a repetir el ciclo mientras no haya cambio en esta condición vuelve a repetir el ciclo y vuelve a repetir el ciclo y vuelve a repetir el ciclo en esta historia que estamos narrando de la cinematografía se viene el caso de dos pastillas dos cápsulas como lo quieras ver la cápsula roja rompía el ciclo pero la cápsula azul hacía que ese ciclo se repitiera o la pastilla azul como lo quieras ver y esa pastilla azul quiero presentarte muchas veces representa esa decisión equivocada de volvernos arrojar a los brazos de esa rutina de esa rutina conveniente de esa rutina donde no requiere un paso de fe donde no requiere algún esfuerzo donde no requiere algún sacrificio donde no requiere renunciar a nuestra carnalidad donde no requiere una vida en el espíritu y aún es tan explícito en esta en esa historia como diariamente del personaje le recetan su pastillita azul entonces diariamente va a recorrir la pastillita azul en el contexto espiritual la pastillita azul representa la religiosidad porque para mí la religiosidad no es más que un circuito y un círculo y un loop de muerte y de conveniencia una rutina una vida religiosa una vida de hábitos que superan tu relación con Dios ya no tienes una relación con Dios tienes un hábito donde incluyes ciertas pautas o ciertas acciones una media acción de gracias una media oración una media lectura una media obediencia y el diablo diariamente está dando tu atole con el dedo y tú participas diariamente tomándote tu pastillita azul y al día siguiente tu nueva pastillita azul y al día que sigue y que sigue y que sigue y que sigue tu pastillita azul va a llegar un día donde si sigues comiendo o tomándote esa pastilla azul te sorprenderá la muerte te sorprenderá la muerte y voltearás hacia atrás y dirás que he hecho que hice todos estos años se ha quebrado ese ciclo en esta noche en el nombre de Jesús que hice de provecho porque me dejé seducir porque entré en una vida sin propósito sabes cuantos millones y millones de cristianos viven vidas sin propósito vidas en ese círculo en ese loop son millones chavos yo no quiero ser parte de ellos es muy fácil tener una religión pero tener una relación con Dios es muy diferente y cuantas personas se encuentran en ese circuito se encuentran en ese ciclo repetitivo y al buscar al final de ese algoritmo de ese loop al buscar en ese circuito en ese en ese fragmento de 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 del lenguaje de programación por llamarlo verifica píldora o pastilla azul regresa a la misma rutina reinicia a la misma rutina over and over and over como dice mi caballo pero ojo que pasa cuando un día de estos despiertas como esta noche y alguien con una palabra profética de parte de Dios completamente bíblica y viene el Espíritu Santo a redarguir y a darte un mazapanazo en el sentido figurado que rayos hace David había pecado la vida había pecado en la forma más choriza que te puedas imaginar y Dios envía al profeta Natán cuate super brutal profeta de ese entonces que Dios para qué para decirle a David deja de hacerte tu albu deja de tomar tu pastillita todos los días tu pastillita azul y arrepiente arrepiéntete para que rompas ese ciclo en el que estás ese ciclo de muerte ese ciclo de error ese ciclo de engaño ese ciclo de religiosidad ese ciclo de auto engaño se ha quebrado en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero invitarte que si tú eres esa persona que has estado tomando tu pastillita azul todos los días es un simbolismo es una alegoría es una analogía es una historia que nos refleja estoy tratando de que entendamos la historia con un sentido práctico ¿cuántos están tomando su pastillita azul todos los días? ¿a dónde crees que te va a llevar sino a más de lo mismo? más de la misma rutina ¿hasta cuándo te vas a cansar? ¿hasta cuándo te vas a asquear? ¿hasta cuándo vas a despertar y voltear hacia atrás que no estás yendo hacia una parte? ¿que vas en una barca remando con un solo remo de un solo lado y solamente estás dando vueltas en cierto el pueblo de Israel 40 años le costó entender ¿y qué hacían? daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto en una esfera de muertos ¿qué ha dado eso en esta noche? ¿habrá alguien que pueda entender en esta noche la necesidad de resurrección la necesidad de resurrección de romper ese ciclo de despertar de ese ciclo a una realidad que dejamos pendiente a una realidad donde Dios nos está esperando a una realidad donde Dios está esperando que nos levantemos con todo hacer todavía lo que nos falta hacer en nombre de Jesús Dios nos está esperando a que nos levantemos a que resucitemos al propósito al plan y al llamado de Dios están ahí Dios está esperando que nos levantemos que resucitemos de entre los muertos de ese ciclo de muerte de ese ciclo de rutinas de comodidades de convencionalismo de lo que cualquier otra persona podría hacer pero que Dios no nos llamó a hacer eso Dios está esperando que recapacitemos que despertemos en este momento como vemos la exhortación profética ahí en el libro de Apocalipsis por tanto mira por donde de donde has caído vuelve a tu primer amor de que le está hablando esa iglesia de que había caído en un ciclo había caído en un circuito de muerte en un loop y cuando vivía ese loop a lo mejor no se da cuenta porque a lo mejor le agradaba el loop le agradaba la rutinita donde su vida no tenía riesgos era pues lo normal pues ir día con día sacando la situación de la vida convencional escándalos porque Dios nos ha llamado a mucho más que a ellos chavos yo quiero despertarlos en esta noche están ahí espero que tengan oídos espero que Dios esté llegando ahí a su corazón y el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos esté resucitando esos hombres y mujeres que están del otro lado de esta pantalla de esta transmisión tenemos que despertar porque aún con todo lo que acaba de ocurrir de la pandemia y toda esta situación aún mayor ha sido ese loop y aún algunos han entrado de un loop a un loop interior y a un loop más pequeño interior y si vienen nuevas cosas y si vienen nuevas circunstancias y si explota la guerra en Ucrania todo lo que viene entonces el maligno va a tenerlos a meter en un ciclo aún mayor de temor de angustia de ansiedad de desesperación de desesperanza de terror en el nombre de Jesús y entonces te darás cuenta que no solo es un loop sino es un loop dentro de otro loop dentro de otro loop dentro de otro loop que ustedes saben de que estoy hablando hace meses quizás teníamos problemas y teníamos circunstancias hace un par de años pero esto de la pandemia volvió metió a la gente en un loop aún dentro de ese loop que ya era grave y luego vienen nuevas cosas y otra cosa que ahora el Omicron y que ahora la guerra de Siria y que ahora esto y que ahora lo otro va hasta allá en el nombre de Jesús ustedes pueden despertar esta noche romper ese ciclo en el nombre de Jesús oblegántate de tu lugar y dile yo rompo ese méndigo ciclo de mi vida en el nombre de Jesús en esta misma noche lo rompo en el nombre de Jesús se ha quebrado el yugo se romperá por causa de la unción y créeme que hay una unción en esta noche el ciclo se romperá a causa de la unción el yugo y todo lo que te tenga atrapado se romperá por causa de la unción y por quien viene la unción sino por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús Padre muévete a romper te lo suplico y clamo que decenas en cada vida en cada área en cada mente en cada corazón que se encuentran viviendo ese asqueroso ciclo repitiendo y repitiendo errores repitiendo fallas repitiendo adicciones repitiendo hábitos repitiendo pensamientos repitiendo sentimientos diariamente quedando atrapados nuevamente cada día en un ciclo y luego en otro ciclo dentro del otro y dentro del otro otro ciclo más se ha quebrado en el nombre de Jesús se ha quebrado en esta noche en el nombre de Jesús yo sé que Dios está liberando a gente yo sé que Dios está entendiendo lo que Dios yo sé que Dios está haciéndonos entender perdón y que muchos de nosotros estamos entendiendo esta reflexión y esta alegoría y este mensaje esta noche es tiempo de tomar la pastilla roja es tiempo de romper el ciclo es tiempo de romper ese engaño es tiempo de romper esa mentira es tiempo de romper esos hábitos es tiempo de romper esos engaños es tiempo de romper esas adicciones es tiempo de romper esas enfermedades o esas acciones que tú les has llamado enfermedades como si le correspondiera a alguien más resolverla cuando sabes que está en ti aleluya yo creo que Dios está en medio de nosotros bendito Padre gracias gracias si no comienzas a orar dale gracias a Dios y usted no lo tomes a juego por favor yo no sé si habrá otra oportunidad no sé si en algún momento se acabarán nuestras oportunidades un día se acabará todo no sé cuándo sea pero hoy estás vivo y hoy estás consciente cuando llegó el profeta Natán confrontó a David sabes que en ese momento se rompió el ciclo porque David tuvo un arrepentimiento en polvo y ceniza un arrepentimiento genuino y real su situación tuvo consecuencias pero aún en medio de todo ello Dios tuvo misericordia yo quiero invitarte que te levantes de esa esfera de muerte de ese ciclo de muerte comiences a clamar por resurrecciones resurrecciones en diferentes áreas de tu vida en diferentes aspectos de tu vida en diferentes circunstancias de tu vida donde sabes perfectamente que has caído en un ciclo de muerte en un look repetitivo miserable de mí que me librará este cuerpo de mí que tremendo creo que es algo con lo que todos nos identificamos en un momento o en otro en una área en alguna área o en otra habrá alguien que esté llegando a esta palabra que esté ardiendo tu corazón en este momento que sabes que esta palabra es perfectamente para ti y damos gracias porque Dios se ocupa de nosotros y nos llama la atención hoy vamos a leer una carta una carta impresionante impresionante donde un hombre nos deja ver precisamente este principio nos deja ver la importancia de despertar a todos yo creo que esta esta noche va a ser algo trascendente en algunos de ustedes y se lo pido a Dios y va a marcar un antes y después en muchos de ustedes le pido a Dios y te pido a ti que lo atesores de esta forma para ilustrar este esta reflexión en un contexto bíblico quiero hablar de alguien muy importante quizás después de Jesús en el Nuevo Testamento sea el personaje más importante quizás para mí quizás es diferente simplemente una opinión personal después de Jesús solamente después de Dios humanamente hablando me refiero a Pablo la vida de Pablo es muy impresionante muy interesante yo constantemente me veo identificado pero muy en particular con la historia de su vida un hombre que blasfemaba un black metal de ese entonces un hombre que odiaba adió a Jesús y al cristianismo cuando él pensaba que estaba bien vivía en una esfera de muerte vivía en una esfera de odio vivía en una esfera religiosa del judaísmo y en ese ciclo continuo de su vida entonces llegó un trancazo de parte de Dios que lo tumbó al piso iba de camino a Damasco había conseguido cartas para matar o mandar matar y apresar a más cristianos y era un tiempo de persecución horrible era un tiempo de persecución tremendo ahí se encuentra con Dios este hombre este black metal este anticristiano es derribado al piso no sabemos si cayó parado de que estaba parado al piso o que cayó de su caballo normalmente estaban caballos en ese entonces y más cuando alguien un personaje de alto rango dentro de la cuestión religiosa y cae al piso es confrontado con Jesús dice yo soy Jesús para que tú percibes duro testar cosas contra la gloria porque ese ciclo de muerte ese ciclo de persecución estaba siendo en autodestrucción de él mismo y tal vez tú seas una persona pagana una persona secular una persona que no quiere conocer de Dios o que no conoce de Dios pero sabes perfectamente que eso que has estado haciendo ese culto a los muertos esas prácticas de ocultismo esas prácticas inclusive de satanismo lo único que te están haciendo es destruir y hoy te invito a ti también a que rompas ese círculo y ese circuito de muerte y ese lujo y con arrepentimiento y sinceridad vengas delante de Dios en este momento en el nombre de Dios en el nombre de Dios gracias porque ese primer es muy chido es muy brutal que nos toda la gloria gracias muévete más fuerte en cada día comienza a romper más circuitos más ataduras más rutinas de muerte cada uno de mis amigos de mis hermanos que están conectados en el nombre en el nombre quiero continuar con la historia de que estamos narrando de Pablo y ahorita ahorita vas a entender un poquito más el porqué se convierte brutalmente brutalmente voy a leer algunas líneas que expresan más detalladamente la transformación que tuvo Pablo de esa forma vas a comenzar a entender pienso que será más entendible todo lo que estamos hablando todo lo que estamos comentando en este momento estamos por ahí de Hechos capítulo 9 desde el versículo 1 quienes gusten leerlo y acompañarme salvo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Señor? le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? entonces cuando tú rompes ese ciclo de muerte ese ciclo de hábitos ese ciclo de simple conveniencia de simple vida para ti mismo de una vida de egoísmo cuando tú lo rompes cambia tu mentalidad y entonces en lugar de pensar cada día ¿qué te hace falta? ¿qué necesita? ¿qué es lo que quieres? tu pregunta será la que se hizo Pablo me encanta ¿cuántos pueden ayudarme a escribir esta pregunta ahí en el chat? Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? la primera señal cuando alguien ha roto ese ciclo de muerte ese ciclo es decirle Señor ¿qué quieres que yo haga? repite conmigo Señor ¿qué quieres que yo haga? cuando alguien realmente se ha encontrado con Dios viene con él y dice Señor ¿qué quieres que yo haga? cuando alguien no tiene ese encuentro y sigue en ese ciclo de muerte no le pregunta a Dios ¿qué quiere Dios que yo haga? no se sigue preguntando a sí mismo ¿qué quieres para ti mismo? son preguntas diametralmente puestas en esta noche a medida que se vaya rompiendo ese ciclo de muerte en ti yo te invito que comiences a hacerle esta pregunta a Dios yo se la he estado haciendo tremendamente Dios gracias a Dios ¿qué quieres que yo haga? esa es mi pregunta Dios sabe que esa es mi pregunta de todos estos días de todas estas semanas Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿habrá alguien que se pueda unir a mi oración diciéndole a Dios Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿habrá alguien que se pueda unir a la oración que hizo Pablo Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿habrá alguien que quiera tomar el reto de en este momento comenzar a orar de esa forma y seguir orando de esta forma estos días hasta que encuentres una respuesta o vas a seguir atrapado en tu lujo en tu ciclo yo que tú subrayabas esta escritura Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? en Hechos capítulo 9 versículo 6 el Señor le dijo levántate el Señor te dice también a ti levántate levántate de ese ciclo de muerte de esa postración como le dijo las mismas palabras ¿no se te hace casualidad? calaza ven fuera sal de esa postración levántate de esa condición de muerte levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y comienza una ruptura de tu ciclo de muerte al tomar la pastilla se rompe el ciclo de muerte se rompe la rutina cuando te encuentras con Dios cuando vienes en arrepentimiento se rompe ese ciclo y empiezas a escuchar nuevamente o por primera vez cualquiera que sea levántate levántate lo que estás escuchando y viendo esta transmisión levántate y se vea entre la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer y Dios te comenzará ya como tiene mucho que quizás no eres guiado no permites ser guiado versículo 7 los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos oyendo la voz a la verdad la voz más sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió ahí se ha enviado un discípulo a ministrarlo a mostrarle que es lo que estaba pasando en su vida a enseñarle que es lo que estaba pasando en su vida a llenarlo a ministrarlo el Espíritu Santo fue bautizado cambio radical en la vida de Saulo no tengo tal vez tanto tiempo de leer todo pero yo te invito a que lo continúes leyendo y aquí es donde sigo yendo sigo la historia en el versículo 20 dice algo precioso dice que ese hombre ese black metal ese cuate que odiaba el cristiano el cristianismo en el versículo 20 dice algo brutal enseguida predicaba a Cristo enseguida predicaba a Cristo no 10 años después no cuando ya tumbara todos los pulsos y todos los no no enseguida yo cuando me convertí a Cristo enseguida predicaba a Cristo yo no puedo creer que gente que tiene años y años y años en el cristianismo y no pueden predicar a Cristo cuando la Biblia dice que cuando tú realmente te conviertes enseguida predicas a Cristo el apóstol Pablo rompió ese ciclo de muerte se abrió a preguntarle a Dios que quieres que haga Dios comenzó a guiarlo de una forma super brutal y enseguida predicaba a Cristo dice yo no lo escribí léelo tú dice versículo 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían wow no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo wow que brutal y que chido no cuantos quieren romper ese ciclo y ese circuito y ese loop de rutina y levantarse como Pablo a romper esquemas a romper estructuras aún con la gente más dura con la gente más necia eso es lo que Dios comenzó a hacer en la vida de Pablo versículo 23 pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle era tanta la predicación tanto el entusiasmo era tanta la pasión que mostraba Pablo que los mismos judíos se empezaron a irritar se empezaron a enojar resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron al consumimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó como Saulo había visto en el camino del Señor el cual le había hablado y como en Damasco escúchame porque voy a llegar a una parte súper importante entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino del Señor el cual le había hablado como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso y conmigo le enviaron a Tarso hay algo muy interesante que te quiero platicar Saulo se convierte en una forma brutal comienza a predicar comienza a tratar de llevar a todos a Cristo está en un primer amor precioso que yo siempre he dicho que el primer amor no es algo que es al principio de tu vida sino que es algo que siempre debe de estar y Pablo se encuentra aquí estaba en el primer amor está predicando pero los mismos creyentes los mismos cristianos los mismos judíos y aún los griegos de plano empezaron a ver como hombre este cuate está pero loquísimo y se empezaron a sacar de onda y yo creo que llegó el momento donde Pablo pues no sé de alguna forma pues sacaba de onda ahí a todos inclusive a otros y a líderes y a la iglesia y todo el rollo y llega el punto donde es mandado a Tarso y sabes que quiero decirte algo que aún Saulo siendo quien fue siendo quien llegó a ser y habiendo sido tocado por Dios y tantas cosas tuvo un ciclo entró en un ciclo difícil en su vida él quería predicar él quería hacer muchas cosas lo intentó pero llegó un momento donde todo el rechazo de la gente todo el rechazo inclusive del mismo cristianismo todo el rechazo inclusive del judaísmo y aún de los griegos lo sacaron de onda es enviado a Tarso y sabes que después de haber estado en Jerusalén entró en un ciclo en un loop tal vez de depresión tal vez de tristeza tal vez de desaliento tal vez de enojo tal vez de frustración un ciclo que duró muchos años y sabes ¿cuántos años duró ese ciclo? ¿se cree que ese ciclo duró 14 años? y ahorita vamos a ver otra escritura donde el mismo Pablo narra que tuvieron que pasar 14 años desde que había estado en Jerusalén hasta que tuvo que venir una nueva intervención divina y yo quiero decirte esto porque quiero que te identifiques con la historia porque si aún a Pablo le ocurrió no quiero que sientas vergüenza si te ha ocurrido a ti si te está ocurriendo en ese entonces no tenía tal vez Pablo referencias o tal vez si hubiera escuchado a la historia quizás si hubiera escuchado este mensaje pero si hubiera escuchado alguna historia que lo hiciera reaccionar a lo mejor esos 14 años hubieran sido 14 días solamente o 14 semanas o 14 meses no lo sé pero tuvieron que pasar 14 años para dejarnos en enseñanza fuertísima donde el ministerio de Pablo en realidad no fue a ninguna parte no llegó a ningún lugar no estaba haciendo nada no estaba haciendo lo que tenía que hacer ¿por qué? porque entró en un loop un loop diferente de aquel loop de maldad de aquel loop tal vez de anticristianismo en el que estaba ahora habían entrado en un loop de estancamiento había sido enviado a Tarso y en Tarso había regresado a su vida pasada ¿qué pasó con los discípulos cuando Jesús muere? ¿qué pasó con los discípulos cuando Jesús muere? los discípulos regresaron a ese loop ¿cuál era ese loop de los discípulos? su vida pasada su vida rutinaria su vida convencional regresaron a pescar ¿cuántos conocen esto? regresaron a su vida normal es quebrado eso en el nombre de Jesús despertemos en el nombre de Jesús despertemos en esta noche Dios está hablándonos a resucitar si has caído en ese ciclo si has caído en esa rutina si has caído en ese loop Dios está llamándote a resucitar a levantarte a salir fuera de ese ciclo en el nombre de Jesús que tremendo que tremendo porque los discípulos cayó en ese ciclo y ya estaban ahí regresando a su vida pasada con todo lo que habían vivido con todas las manifestaciones con todos los milagros que vieron con todas las enseñanzas regresaron a un ciclo con eso quiero decirte cuán fácil a veces puede ser regresar a ese ciclo sin darnos cuenta porque si les ocurrió a ellos bueno obviamente ellos no tuvieron un antecedente ahora nosotros lo entendemos y tenemos un antecedente que no nos justifica ya de entrar a ese ciclo ellos no tuvieron un antecedente pero nosotros si lo tenemos para no caer en ese ciclo pero aún si hubiéramos caído esta palabra es para levantarte de ese ciclo esta palabra es para que nos levantemos en resurrecciones que comencemos a experimentar resurrecciones en nuestras vidas cuantas cosas están muertas cuantas cosas están en un ciclo cuantas cosas están adormecidas Dios nos está llamando a romper ese ciclo ciclo de hábitos ciclos de pecados ciclos de adicciones ciclos de pensamientos y de sentimientos cíclicos que te llevan a bajonearte que te llevan a sacarte de onda escenarios que ves en tu entorno que te llevan a desanimarte constantemente día con día en rutinas escenarios escenarios todo ello en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que tremendo que tremendo habrá alguien que esté recibiendo esta palabra tratando de irlo más deprisa pero sabes que esto está muy intenso muy intenso cayó en ese ciclo los discípulos cayó en ese ciclo Pablo cayó en ese ciclo 14 años nos dice el Espíritu que tuvieron que pasar nos vemos en Gálatas ahorita vamos a ir había llegado tal vez a ese punto donde Pablo por ese fervor por esa pasión no sé de repente comenzó a hacer cosas que a lo mejor estaban del todo no del todo bien aunque no tenía mala intención aún dice que cuando es mandado a Saulo es decir es como a Tarso es enviado esa situación dice que las iglesias tuvieron paz parece que diera a entender que era tan natoso Pablo que ocasionaba ese estrés esa situación cuando es enviado a Tarso de regreso vemos 14 años hasta que viene la intervención Dios se seguía moviendo estaban sucediendo muchas cosas y te quiero decir como interviene Dios como se mueve Dios y que es lo que Dios hace para sacarnos de esa condición Pablo estaba en Tarso estaba haciendo a lo mejor su vida había regresado a su vida normal no hay evidencias que estuviera predicando haciendo nada discípulos milagros nada de hecho las siguientes líneas vemos que Dios se comienza a mover súper brutal entre los gentiles vemos la historia de Pablo de Pedro y Cornelio no voy a quedar ahí quiero llegar a la recta final y vemos como comienza a moverse súper brutal Dios en la iglesia de Antioquía quiero que alcancemos a ver todo este escenario todo lo que está sucediendo y ahora bien los que habían esto me encuentro en Hechos 11 19 la iglesia de Antioquía entonces bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución recuerdan que habíamos hablado de una persecución que hubo por causa del asesinato de Esteban y esos esos meseros recuerdan que hablamos de uno de ellos que fue Felipe y otros tantos que otros fueron hacia acá y pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando nada de la palabra de Dios sino a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre de Silenio los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor y Dios comenzó a moverse super brutal no me voy a detener tanto pero aquí sucede algo impresionante Dios se está moviendo en Antioquía Dios se está haciendo cosas bien chidas Dios se está hablando a los griegos es decir a los gentiles a los que no eran judíos a los que no conocían de Dios anunciando el evangelio del Señor y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que yo y se convirtió al Señor dice el versículo 22 llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén donde estaba como la sede de todo el cristianismo y enviaron a Bernabé di conmigo enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó lo enviaron a Antioquía donde estaba surgiendo todo este cristianismo padrísimo de hecho fue el primer lugar donde se reconoció a los cristianos como cristianos y se les dijo a los cristianos se les dijo cristiano porque se les tachaba de secta se les tachaba de diferentes nombres se les decía a los del camino se les decía a los secta de los nazarenos hasta que se les dio el nombre correcto se les llamó a los que seguían a Cristo se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía este cuando llegó vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor que tremendo lo que estaba ocurriendo y quiero que leas el versículo 25 14 años después de que Pablo fue mandado a Tarso y en Tarso estuvo 14 años dando vueltas en el círculo sin hacer prácticamente nada un hombre con tanto potencial como tú tal vez tengas muchísimo potencial pero te encuentras en una condición cíclica por eso es este mensaje en este momento versículo 25 porque era varón perdón después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saúl y hallándolo lo trajo a Antioquia y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se llamó cristiano por primera vez Pablo había regresado a un ciclo ahora diferente pero finalmente era un ciclo donde todos los días volvía a comer a tomar su pastillita ¿cuánta gente vio tomando su pastillita en esta noche? pero ¿sabes qué? un día llegó Bernabé un hombre sensible a la voz de Dios un hombre lleno del Espíritu Santo lo describe aquí de fe ¿sabes qué Bernabé significa hijo de consolación? y ¿sabes qué consolación o con el consolador es el sobrenome uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo? Bernabé es un tipo del Espíritu Santo ¿quién es el único que nos puede sacar de ese ciclo? ¿es de esos ciclos? ¿por qué ese Espíritu Santo es el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos? el primer versículo que leímos estamos hablando de lo mismo estamos hablando de una solución estamos hablando que a veces caemos en esos ciclos y solamente el Espíritu Santo nos puede sacar de él solamente esos Bernabés nos pueden sacar de él y tal vez hoy haya un Bernabé y no me refiero a mí me refiero al Espíritu de Dios tocando tu corazón viniendo y visitándote ahí en tu casa en tu habitación y resucitándote en áreas donde te has dejado morir donde te has dejado vencer donde te has dejado caer en un ciclo en un ciclo y tal vez en otras áreas no sea así pero hay otras ¿qué llamado tan brutal tenía Pablo pero estaba sepultado tu visión tu misión hundido ¿cómo estás? ¿cómo estás en cuanto al llamado que dio usted la visión tu razón de vida tu misión de vida Pablo había perdido por ahí número 14 es un número muy interesante en la vida cuando habla de las generaciones de las cuales de la genealogía de Jesús va hablando de generación de 14 generaciones va hablando de grupos de 14 generaciones cuando habla de las vacas habla de un tiempo de 7 años de vacas vacas y 7 años de vacas vacas 14 años ¿sabes? el 14 representa un tiempo de cumplimiento un tiempo de rompimiento un tiempo donde Dios va a enviar a su espíritu yo creo que esa noche es para muchos de ustedes donde ya basta de ese ciclo donde ya basta de esas vacaciones espirituales donde ya basta de acobijarte en pretextos en rutinas donde sabes perfectamente lo que Dios te ha llamado a ser pero hoy Dios viene con ese cariño con ese amor con esa compasión con esa consolación ni siquiera es una palabra fuerte ni siquiera es una palabra agresiva es una palabra de amor de parte de Dios en esta noche de la misma forma que Dios envió a Bernabé hoy estamos recibiendo esa palabra y hoy es como si ese Bernabé ese hijo de consolación ese consolador viniera con nosotros a sacarnos de ese cariño a sacarnos de esa rutina y de ese ciclo ya no de aquel ciclo como cuando éramos paganos sino de ese ciclo que a veces aún como cristianos sin darnos cuenta entramos a tomar diariamente la pastilla y nos olvidamos que Dios nos llamó a la pastilla roja a ser radical hacer que cada día cuente a tomar retos diaria y constantemente y aún pasos de fe y aún acciones sacrificiales en el sentido positivo de la palabra y aún esforzarnos en contra de la carne y aún morirán nosotros mismos para dejar vivir a Cristo en nosotros por eso te lo estoy diciendo de parte de Dios y créeme que no siempre es Dios tan fuertemente hablando como está en nosotros y tú lo sabes perfecto muévete más a mi padre resucita a más gente en esta noche necesita levantarse un ejército de Pablo un ejército de personas resucitadas pedimos por resurrección te pido por resurrecciones en esta noche deja que Dios lo esté haciendo deja que Dios esté ministrando en tu corazón esté tocando en tu vida dale esa chance pernavera sensible a Dios y aún cuando había un gran mover de Dios en Antioquía él sabía que tenía que ir por Saulo y así es como el Espíritu Santo a veces viene con esta noche a sacarnos de esa lucha a sacarnos de esa condición en donde consciente o inconscientemente entramos voluntaria o involuntariamente con nuestros errores por pruebas o por aciertos o por persecución o por lo que haya sido que Dios envía a sacarnos de esa luz pueden sentir a Dios en mi corazón dale gracias sin más de todo lo que Él quiere administrar con lo que quiera ser en tu vida todo lo que Él quiere resucitar literalmente Dios sacó a través pasando a Bernabé sacó a Saulo de un loop terrible en el que se encontró 14 años a veces no tienes 14 años en ese loop solo tienes un año dos años tres años porque dura la pandemia no solo una semana tal vez algunas meses no importa es importante que debemos de reconocer cuantas veces caemos en ese ciclo de una vida cómoda de una vida indiferente de una vida fría con Dios y nos olvidamos de quienes somos voy a terminar esa historia dante una clave la primera clave es la operación del Espíritu pero eso es algo que le corresponde hacer a Dios y nos corresponde dejar que Él lo haga pero una clave muy práctica que me gustaría dejarte en esta noche es primeramente romper ese ciclo como lo hemos ya comentado pero comenzar a recordar y una de las cosas que quiero dejar así súper brutal en tu corazón esta noche es recuerda recuerda quien eres para Dios recuerda quien solías ser para Dios recuerda quien llegaste a ser en Dios recuerda como Dios te ha llegado a utilizar recuerda como Dios te ha llegado a usar recuerda como ha sido instrumento para bendición de otro recuerda de donde Dios te ha sacado recuerda todo lo que Él ha hecho por ti recuerda lo que Él te llamó a hacer recuerda la visión que Él ha puesto en tu corazón recuerda los sueños que Él ha puesto en tu vida recuerda el llamado todas estas cosas te van a ayudar a salir de ese ciclo Pablo salió de ese ciclo le costó un poco de tiempo reafirmarse e inmediatamente ¿qué crees? comienza sus viajes misioneros comienza sus viajes misioneros con Bernabé la iglesia los ministra y los envía y comienza a cambiar el mundo yo quiero decirte algo el hecho de que estés en un ciclo atorado no significa que tu vida haya terminado en el caso de Pablo vemos que lo mejor estaba por venir pero el maligno quería tenerlo atorado en ese ciclo y eso que ya había hecho cosas que yo había predicado y había logrado muchas cosas pero no era nada comparado con lo que habría de venir y venía cosas super brutales pero estaba atorado en ese ciclo yo creo que el maligno se 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 enfoca en engañar a la gente en mantenerlos en ese ciclo ocupado cuando ve que hay un potencial super brutal allá adelante de todo lo que llegaremos a hacer primeramente es tiempo de resucitar es tiempo de regresar a ser quien solía ser es tiempo de regresar a ser lo que sabes que tienes que hacer lo que has llegado a ser en algún momento para vivir para vivir así lo hizo Pablo y regresó con esa pasión que tenía en principio y comenzó a llevarlo aún a muchas fronteras más en muchos lugares donde no había sido predicado necesitamos más Bernadette que nos saquen de esos lupos necesitamos más escuchar del Espíritu para dejarnos ya para dejarnos tomar de la mano y ser llevados a eso que nos falta por hacer y de aquí vino lo más brutal del ministerio de Pablo que llegó a naciones a París a culturas impresionantes con 4 o 5 viajes misioneros y aún después de eso vino tu viaje a Roma la capital del mundo literalmente un momento donde en 2 años le predicó a todo un continente para tan solo darte una idea todo lo que el maligno estaba obstaculizando en un simple en un simple en un simple círculo de engaño pero que bueno es que venga Dios a despertar el maligno termino con este comentario libro de Gálatas habla aquellos Gálatas en Sin Salud aquellos Gálatas que habían escuchado en el Espíritu pero habían caído en ese sitio y Pablo les comienza a exhortar les comienza a decir que está muy sacado de donde como habiendo conocido tan chido habían caído tan gacho en ese sitio aún mucho peor de lo que Pablo hubiese caído porque esos habían caído en amortidades y en cosas horribles les habla de la carne les habla del espíritu les habla que son insensatos que habiendo comenzado con el espíritu terminarán en la carne despierte les dice en otras palabras es momento de reaccionar es momento de despertarnos en esta noche Pablo despertó a los Gálatas Pablo les hizo ver que no se trataba de esa vida vida cíclica donde había regresado los Gálatas la vida de pecado a la vida de la carne porque ese es otro tipo de cíclica cualquiera que sea Dios nos está llamando Dios nos está convocando a salir de ese sitio increíble en Apocalipsis capítulo 2 es el mensaje a la iglesia tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor por tanto recuerda de donde has caído mira de donde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras que hermosa escritura para que salgamos de esa situación sal de esa situación regresa a ese que solía ser lo que tienes como un llamado una misión una visión un sueño y vuelve a las primeras en realidad no es tan difícil y lo podemos ver sobre todo nos va a traer muchísimo muchísimo más de misión que estar simplemente atorado en nuestro Padre en el nombre de Jesús gracias clara tus ojos porque estás aquí conectado en esta noche diré Padre en esta noche yo recibo tu palabra yo recibo esta exhortación esta reflexión en amor tu asamblado por medio de tu Espíritu Santo como ese Bernabé que vino a sacar a Pablo de ese ciclo así Dios levantamos y levantamos nuestras manos para recibir de tu Espíritu este levantamiento esta resurrección sabemos que no es cuestión de un instante tomará día tomará día tal vez semana tal vez mes pero que tú lo harás a partir de hoy de una forma preciosa y que no importa que no importa si hayamos perdido tiempo en nuestras vidas tú lo recuperarás y nos llevarás a hacer cosas grandes y ocultas que no conocemos cosas que ojo no había oído yo y cosas que aún en nuestras primeras etapas de creyentes o de ministerios hayamos logrado mucho más de lo que hayamos hecho en nuestro mundo gracias Señor por recordarnos gracias por no dejarnos olvidados hay en Tarso aventados es quebrado lo que el maligno ha querido sepultarnos nos levantamos en esa resurrección que has pagado porque de la misma forma Padre que resucitaste a Jesús de entre los muertos por medio de tu Espíritu así puedes resucitarnos a cada uno de nosotros en nuestra alma en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestro espíritu y te pedimos que sí sé y lo has estado haciendo esta noche y te rogamos que lo sigas haciendo en el nombre Padre muévete por favor en cada vida en cada familia en cada persona que está escuchando o que escuchará posteriormente este mensaje que yo sé y creo que tú vas a cambiar muchas vidas con esta reflexión con este mensaje con esta palabra que has querido que fuera expresada en esta noche y tantas tantas personas que no veían una salida hoy se rompe ese sí en el nombre de Jesús para comenzar en nuestra área en nuestra etapa en nuestro tiempo en nuestro momento en nuestra actitud todo lo que nos falta es hacer así es en el nombre de Jesús que Dios los bendiga chavos no saben que precioso es Dios yo lo siento aquí de una forma muy muy palpable muy hermosa muy hermosa espero que ustedes puedan experimentarlo de alguna forma sé que lo están haciendo y que padre que Dios nos consienta nos consuele y nos envíe ese espíritu de control nos anime nos levante nuestra resurrección en este momento que tú le das un aplauso que me falta a Dios un agradecimiento súper brutal levantaba esa sonrisa y esa gratitud porque la verdad es que Dios es súper que Dios bendiga chavos déjenme saber si esto fue de bendición como lo fue para mí para como creo que será para muchos otros también primeramente Dios oramos que así sea esta palabra llegó con todo déjenlo saber espero que haya sido de bendición muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial con el mensaje resurrecciones dejemos que Dios nos siga guiando en todo esto y que a partir de hoy hay un tiempo de resurrección muy chido en muchas cosas en muchas áreas de nuestras vidas y no va a ser un proceso de la noche a la mañana tomará su tiempo pero dejemos que hoy comience y comencemos a orar como nunca en este sentido que Dios nos resurreccione en todas las áreas y todas las cosas que nos restan y que por alguna cosa alguna razón alguna circunstancia quedan obstaculizadas quedan atoradas en un ciclo que se ha roto en esta noche gracias por tu bien en el nombre les amamos chavos les dejo con la cortinilla esta noche para que sigamos comentando despidiéndonos despidiéndonos compartiendo esta transmisión lo que gusten hacer simplemente despidiendo de los demás era muy chido ahí sus comentarios y pues seguir adelante seguir adelante yo la verdad recomiendo que este este mensaje lo compartan lo vuelvan a escuchar una y otra vez de esas pocas de esto creo que es algo que debemos tener muy presente repetirlo una y otra vez seguirlo recibiendo porque creo que la resurrección no es una vez que no es la resurrección las resurrecciones deben ser un estilo de vida constante en nuestra vida como creyente les amamos un saludo hasta la próxima no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.